Ahora estamos en Viena, por una ópera, la familia está allá, pero entre Viena y Italia Son chicos de creación popular, es decir, lo importante ¿Cuándo revés de Ligua? Fuera de Lima, en Manchay, estamos guarados Son de población de escasos recursos Sí, pues muy bien, muy bien, estamos avanzando Ya tenemos 15 núcleos, que son las escuelas que están en todo el país Tienen una fundación que está formando un nuevo cantante O cantando a los chicos que muchas veces no tienen la oportunidad Entonces es importante Sí, orquestas, foros, juveniles y facturación Está un espaldarazo importante ¿Cuántos teníamos significados? Son varios cientos ¿Varios cientos? Varios cientos, exactamente Más y tenía, como decimos, el bichito dentro de esto Y hasta que decidí viajar y ver con... Ver y palpar esta maravilla, ¿no? De que todos hablaban Y... ¿Verdad? ¿Verdad?